Teniendo la participación de 22 instituciones educativas en la región, se realizó en el gimnasio 20 de noviembre de Coatzacoalcos. El torneo relámpago interprepa se vola y vol de sala convocado por el equipo Cóndor. Centros estudiantiles locales de Zapotitlán, Nanchital, Jaltipan, Villa Allende, Cozuela Caca y Minatitlán intervinieron en la primera edición, siendo la selección de la Escuela Leona Vicario de la localidad sede, la que se llevó al primer lugar en la rama femenil, luego de vencer en la final de la contienda al 7 y 79, con parciales de 20 a 16, 21 a 23 y 15 a 11. Claudia Morales, integrante de Levic, se dijo contenta con el resultado logrado con sus compañeras. Pues bien, la verdad, porque traíamos un equipo con niñas chiquitas y los demás equipos eran de prepa y no teníamos más que una de prepa, que era la colocadora, y por las demás de secundaria y de primaria, súper chiquitas, y por los demás eran equipos de prepa, no había ni de secundaria, nada. Son niñas más grandes, con más experiencia, entonces me voy muy contenta. Antonio Saldívar, parte del grupo coordinador, indicó que se tuvo una buena respuesta. Esta iniciativa viene del grupo Cóndor, ya somos un equipo ya de veteranos, entonces queremos difundir el voleibol a través de esos torneos en la región. Ahorita vinieron afortunadamente 22 equipos, hicimos un torneo de interprepas a nivel regional, de los cuales vino Zapotitlán, Cozoleacaque, Jaltipan, Nanchital, Villa Allende y Coaxacualcos, Minatitlán también por ahí, y contamos con dos equipos varoniles y diez equipos femeniles. En la rama femenil, el conjunto ganador fue el Cebetiso 113 de Minatitlán. Enrique Martínez, CRTV, más soportes.